Música Bueno, ¿me querés contar cómo ocurrió el accidente? Se aparecieron y ya cuando choqué la primera no vi más nada El parabriso, viste Bueno, me tiré para abajo y bueno, me empezó a agarrar todo ¿A qué hora fue esto? 5.5, 5.25 ¿Estaba oscuro? Sí, todavía no había aclarado 5.5, 5.20 ¿Venías acompañado en el auto? Sí, venía con mi novia ¿Y tuvieron algún tipo de lesiones? No, raspó no solamente ¿Podría haber sido una fatalidad? No, gracias ¿Tenés información de quién son los animales? No, no tienen huellas, no tienen señal La policía hizo algún tipo de acta, algo? Sí, sí, estuvieron tomando los datos y hicieron Hilaron con el veterinario a ver si identificaban los animales Hago por el estilo, pero no ¿Hay más sueltos o son únicamente estos? No, hay más sueltos porque salieron a buscar más animales Vinieron y llamaron que habían más arriba de la ruta Así Siempre los tienen así sin caravanas, sin nada ¡Suscríbete al canal!